El sueño americano Un hombre de negocios estaba parado en el muelle de una aldea costera mexicana cuando un pequeño bote, con un solo pescador, arribó al muelle. En el interior del pequeño bote había algunos atunes grandes de aleta amarilla y el hombre halagó al mexicano por la calidad de su pesca. ¿Cuánto tiempo le llevó para pescarlos? Preguntó el hombre de negocios. Solo un poco de tiempo, respondió el mexicano. ¿Por qué usted no está más tiempo afuera y atrapa una mayor cantidad de peces? Le preguntó enseguida el hombre de negocios. Yo tomo lo suficiente para suplir las necesidades inmediatas de mi familia, dijo el mexicano. Luego el hombre de negocios le preguntó. ¿Qué hace usted con el resto de tiempo libre? El pescador dijo. Yo duermo hasta tarde. Juego con mis hijos. Tomo una siesta con mi esposa María. Y doy un paseo dentro del pueblo cada noche donde tomo vino y toco guitarra con mis amigos. Yo tengo una vida plena y ocupada, señor. Yo soy un MBA de Harvard y podría ayudarlo. Debería gastar más tiempo pescando y con las ganancias. Usted podrá comprar un bote más grande. Y con las ganancias del bote más grande, usted podrá comprar varios botes. Eventualmente, tendrá una flota de botes pescando. En vez de vender su pesca a intermediarios, usted venderá directamente la pesca a los consumidores. Abrirá su propia empresa de enlatados. Usted controlaría el producto, el proceso y la distribución. Usted necesitará abandonar este pequeño pueblo costero de pescadores y mudarse a la ciudad de México, luego a Los Ángeles y eventualmente a Nueva York, donde usted manejará su empresa en expansión. El pescador mexicano preguntó, pero señor, ¿cuánto tiempo tomará todo esto? A lo cual el hombre de negocio respondió, 15 o 20 años. A lo cual el hombre de negocio respondió, 15 o 20 años. ¿Pero después qué es, señor? El hombre sonrió y dijo, esta es la mejor parte. Cuando el momento sea el oportuno, hará el anuncio en la bolsa, venderá las acciones de la empresa y se convertirá en un hombre muy rico. Hará millones. ¿Millones, señor? ¿Luego qué? El negociante le dijo lentamente, luego se retiraría. Se mudaría para un pequeño pueblo de pescadores, donde usted podría dormir hasta tarde. Pescar un poco, jugar con los niños, tomar una siesta con su esposa, dar un paseo dentro del pueblo cada noche, beber vino y tocar guitarra con sus amigos. Bye, bye.